Música Yo quería saber si en Plasencia se han abierto dos nuevas casas de apuestas como dice Podemos, que usted ha publicado sus redes sociales Vamos En este asunto tengo que decir lo siguiente A mí me mandan hace una semana justo me piden a través de las redes sociales ayúdame como me dice mucha gente porque yo tengo un negocio y la publicidad te juro de verdad que no me di cuenta que eran casas de apuestas, porque la foto lo que aparece es un bar y además están diciendo que se venden son desayunos los que los que promueven no me discuten al minuto de subirla y gracias al comentario de alguien yo me doy cuenta evidentemente que es una casa de apuestas, ya me lo dicen y las elimino Ana, un minuto un error, yo no sé si las de Podemos son sobrenaturales y no cometen errores en esta vida lo hice con la mejor intención del mundo la verdad sin darme cuenta de lo que tenía detrás del asunto pero fíjate por dónde que yo estoy un minuto pero Podemos lleva siete días haciendo publicidad de las casas de apuestas siete días lleva Podemos haciendo publicidad de las casas de apuestas ¿quién está por lo tanto incumpliendo la ley? pues yo creo que Podemos porque hasta el momento quienes han aparecido en los medios de comunicación quienes han aparecido en las redes sociales y mantienen además sus escritos en las redes sociales dando publicidad a las casas de apuestas es Podemos y el PSOE no hay casas de apuestas nuevas no se ha abierto ninguna casa de apuestas es una reapertura de antiguas son de antes ya existían además a nosotros no le hemos dado no le hemos dado licencia a ninguna más eso ya está claro ¿los colegios públicos o concertados de la ciudad han solicitado el ayuntamiento y espacios municipales para poder impartir las clases a partir de septiembre? sí, mira nosotros a finales del mes de julio tuvimos una reunión con todos los directores públicos concertados primaria y secundaria y les establecimos como ya dijimos en los medios de comunicación previa a esa reunión les ofertamos de alguna manera que todos los espacios propiedad municipal que haya cerca de sus centros escolares tanto deportivos como donde se pueda resolver una función docente como tal en un aula estaban a su disposición y ya hubo centros que nos trasladaron la posibilidad de poder utilizarlos evidentemente una vez visto y analizado las posibilidades de cada uno de los espacios tenían que pedir permiso a la delegación de educación a la junta de Extremadura a la consejería para poder utilizar esos espacios lo que se pretendía eran varias cosas como objetivo primero desdoblar los grupos que los grupos tuvieran la posibilidad de reducir el número la ratio para poder impartir clases sin problema y en segundo lugar intentar también por todos los medios que las clases se impartieran por la mañana impartir clases por la tarde conlleva que al profesorado le partas el horario y por otra parte porque hay profesores que de formación profesional y bachillerato se trabajaban a la tarde sí pero muchos profesores de formación profesional y bachillerato dan clases en el resto de ciclos por lo tanto tenían que partir su horario y en segundo lugar porque son muchas las actividades extraescolares de los alumnos que se ven cercenadas si no se pueden realizar por la tarde el caso por ejemplo del conservatorio las escuelas de idiomas etcétera etcétera los deportistas de cierta élite etcétera etcétera intentar que por todos los medios se normalizaran los horarios y los horarios normalizados que tenemos son precisamente los de la mañana por lo tanto algunos centros ya nos manifestaron su intención de poder utilizar algunas de sus instalaciones te puedo poner algún ejemplo pero reitero poner algún ejemplo supone que yo invada un poco su su autonomía con respecto a que tienen que pedir los permisos a la junta entonces nosotros hemos ofrecido todos los pabellones todos los pabellones deportivos el espacio de la el edificio Francisco Delgado Melo de la de la ciudad deportiva todas las asociaciones la sala verduras las claras y la plaza de abastos las hemos ofrecido sobre todo por si necesitan hacer igual que el teatro Alcázar si necesitan hacer reuniones con más gente por ejemplo una reunión de padres una reunión de alumnos pero para poder mantener las las distancias con seguridad pues esos espacios lo conllevan algunos de los centros que nos han pedido que nos han pedido la posibilidad de utilizarlo de manera efectiva y que han pedido permiso de la consejería por ejemplo pues es el Instituto Monfragüe que es uno de los candidatos a utilizar con sus bachilleratos las aulas de la UNED por la mañana lo estuvieron viendo con la directora nosotros ya digo con permiso evidentemente de la directora que es la autoridad académica teniendo en cuenta que por las tardes son las clases pues por la mañana se pueden utilizar lo digo como ejemplo a expensas de la autorización de la Junta de Extremadura y yo creo que serán más centros por ejemplo en el caso de la escuela hogar pues se plantea la utilización por cercanía del aula de la sala verdugo todo a expensas de cómo se inicia el curso las normas que rijan desde el punto de vista sanitario de la prevención y de la seguridad el inicio del curso etcétera etcétera porque todo está un poco en el aire nosotros lo que hicimos lo que hicimos es adelantarnos oye que necesitáis espacios tenéis los nuestros de la misma manera que en el colegio de San Miguel por ejemplo pues los pabellones deportivos los utilizan pero tienen la asociación de vecinos de San Miguel en el caso de Virgen del Puerto que es comendador la Josefina las aulas correspondientes a la ciudad deportiva están a su disposición de hecho el ciclo formativo de educación física del parque de Monfragüe actividades físicas en el medio natural del parque de Monfragüe se van a desarrollar muchas en la ciudad deportiva de la misma manera que el Virgen del Puerto que tiene casi como espacio deportivo anexo a su centro y el Valle del Jerte en la ciudad deportiva pues lo pueden utilizar del mismo modo para eso los técnicos de deporte de cultura y siempre que haya otra persona encargada como son las asociaciones vecinos pues en colaboración y en consenso con ellos pues estableceremos la posibilidad de utilizarlos todos a su disposición nosotros tendremos ya te lo adelanto a petición además de los propios centros una reunión de coordinación durante las primeras la primera semana de septiembre antes del puente para tratar determinadas cosas entre ellas esta ya con las autorizaciones de la Junta esperamos que con bueno pues con más normas publicadas acerca del inicio del curso y también para los controles de las entradas salidas del centro y también del transporte escolar tanto de primaria como de secundaria porque ese transporte escolar requiere también de un control que lo hará la policía local con las empresas para que no todo el mundo baje en el mismo sitio y se junte con todo el mundo que llega etcétera etcétera todo eso lo veremos en una reunión la primera semana de septiembre creo que nosotros vamos por delante de la Junta de Extremadura la verdad ¿hay alguna novedad sobre el homenaje que el ayuntamiento tiene? en la última reunión que tuvimos del gabinete este de crisis con todos los partidos políticos les hicimos una propuesta nueva y es instalar en un lugar visible y que de alguna manera pues sea un lugar que sea emblemático de la ciudad un elemento parecido al que hay en la Ronda de Higuerillas en recuerdo de la fundación de la ciudad o que hay en la rotonda víctimas del terrorismo con respecto a la memoria de las víctimas del terrorismo de Plasencia una losa de granito grande con una placa que haga referencia a tres cosas el recuerdo y la memoria de las víctimas el agradecimiento a los voluntarios y a la solidaridad y el agradecimiento a todos los profesionales que han hecho posible afrontar esta situación tan complicada desde los sanitarios y los cuerpos de fuerzas de seguridad hasta los que nos permitían el alimento propusimos varios espacios abiertos a las propuestas que ellos establecieran yo propuse por ejemplo propusimos por ejemplo los naranjos de la catedral el parterre que hay junto a Santo Domingo y también el parque de San Antón el del acueducto que se llama realmente de Badil y Gabal y parece que este último es el que más aceptación tuvo y entonces estamos trabajando ahora en el texto concreto que aprobaremos todos en el lugar concreto en ese parque y en el y en el modo concreto en el que se haga ese acto todo el mundo estaba de acuerdo solo queda bueno pues cerrar un poco estos flecos que son importantes la hay pretensión pues que este otoño podamos hacer ese homenaje ¿todo se cerrará en la próxima reunión que tengáis? Sí, yo espero que sea en septiembre así lo quedamos previsto después de los acuerdos que tomamos para el pleno de finales de julio en agosto no nos íbamos a reunir de no ser que hubiese una necesidad premiante y por lo tanto lo haremos lo haremos en septiembre ¿Alguna pregunta? Se está negociando desde entonces el texto ¿no? el texto de la placa Bueno nosotros nosotros vamos a presentar vamos a presentar un texto y luego hay que quitar el resumen del texto ese que ya te he dicho Claro y luego pero el parque del acueducto no está cerrado en principio Ellos parecían que se inclinaban por esa acción pero yo les había propuesto que los arquitectos lo miraran y justo en el ángulo del acueducto que es un espacio diáfano donde no hay parterres ni nada pues establecer allí en un lugar visible y digno este elemento ¿Alguna pregunta más? Sobre San Martín ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna novedad? Pues mira esta mañana mismo está hablando con el jefe de la Policía Nacional el informe todavía no es público ellos siguen un poco las pesquisas al respecto y lo único que sabemos fue pues una declaración que hizo el vicario general de la diócesis pero en este momento evidentemente yo por mi parte sin ese informe pues falta por confirmar todos los detalles en virtud de la investigación ¿Más cosas? ¿De la fiesta? ¿La fiesta? La de la fiesta del jardín Sí, de alguna novedad La fiesta del jardín No, ninguna otra cosa que ha hablado con Lizargo esta mañana y estaban pendientes también del trámite de la fiesta Ya estás ¿Nada más? Muchas gracias